Un día estaba tomando adentro de una cantina Cuando llegó aquella dama de blanco y muy delgadita Le di que venga conmigo a tomarse una copita Me pregunté que tomaba cerveza o vino del fuerte Me contestó lo que sea que al fin que yo soy la muerte Y no quieras vacilarme Nomás vengo a recogerte Le di que ya que eso quieres Nada me importa la vida Por culpa de las mujeres Quiero darme la venida Acompáñame esta noche Luego te llevas mi vida Yo soy la Lina Producciones Al ver lo triste que estaba Me dijo yo me arrepiento Voy a pedir por tu vida Para que sigas pidiendo Los que sufren por amores Deben de seguir viviendo Le di que no seas en gata Yo siempre fui buena mía Si es que no quieres tratarme Yo quiero ser tu marido O por lo menos herrita Como tu más fiel al niño Me dijo de despedida Para mí el amor Naciste en la muerte No tiene amigos Y tiene que la bendiga Aquí te quedas solito Que me castigue la vida